¿Se está de manteles largos? Debido a que Ciudad Nezahualcóyotl cumple 60 años de que quedara sustentada como municipio del Estado de México, su historia es tan interesante que inician los drenajes del lago de Texcoco, y así se da la llegada de sus primeros pobladores. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Has escuchado alguna anécdota de su llegada a este municipio? Ah, pues porque quería un pedazo de tierra. Sus historias son tan impactantes e interesantes que te invitamos a descubrir estos tesoros humanos. En la actualidad, el municipio de Nezahualcóyotl es considerado una ciudad con gran infraestructura. Además, se caracteriza por el trazo casi perfecto de sus calles. Porque orgullosamente somos nezatlenses, ¡Feliz 60 aniversario! En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Europa, Asia, Sudamérica, donde iniciará la aventura de tu vida. Ven a la nueva oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-8010-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán entre las calles Faisán y Caballo Vallo de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes consulta www.gob.mx diagonal trámites diagonal identidad y la página www.nesa.gob.mx Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Hola, hola, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes esta mañana del 17 de enero del 2024? Ya estamos en el 2024, estimados amigos. En este es su programa Mundo Enigma, en su versión del misterio digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural, en esta maravillosa oferta cultural que les da Radio Nesa a todos, a todos sus radioescuchas, a toda su audiencia. Es un placer estar con ustedes nuevamente pues esta mañana aquí en su programa Mundo Enigma. Y estamos pues hoy vamos a... Hay varias cosas de las que antes de comenzar nuestro programa en forma, nuestro tema, nuestro tema, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es un tema, créanme ustedes, que de un enorme interés para propios y extraños, para sirios y troyanos, como se dice en el argot. Y bueno, pues este es uno de esos temas que causan gran controversia, que generan mucha reflexión sobre todo, no déjense ustedes la controversia, sino que generan mucha reflexión sobre estos... Este es uno de esos tópicos muy reflexivos, muy nutritivos para el espíritu, para el alma, que eso es lo que buscamos nosotros aquí en Mundo Enigma, que estemos contribuyendo a que asomemos a esas otras realidades para mejorar nuestro presente, claro, desde la perspectiva que lo estamos nosotros viendo. Y bueno, pues hay algunas cosas que comentar antes de entrar en materia, antes de entrar en este laberinto de los enigmas, vamos a mencionar, hacer un breve homenaje a este gran escritor que se nos fue ayer, a José Agustín, un escritor prolífico, un escritor de una enorme calidad, de esos escritores que están pues al nivel de Carlos Monsiváis, de Renato Leduc, de todos estos personajes. Bueno, Leduc era un también gran escritor, pero este es uno de esos escritores que son de lo que se llamó la onda de aquel movimiento literario, la literatura de la onda, con sus grandes novelas, Dos Horas de Sol, La Tumba, y varios otros de estos grandes textos. El de Tragicomedia Mexicana 1 y 2, me parece que eran, son obligados, es una lectura obligada para quien quiera enterarse de lo que ha sido este país y su política, pero de una manera magistral lo escribió José Agustín, de una manera muy amena, de una manera extraordinaria, este gran escritor describe todos los abusos del poder en estas tragicomedias mexicanas 1 y 2, todo lo que, lo deschavetados que han estado, muchos de los políticos que han llevado las riendas de este país, las tropelías que han hecho sus cosas verdaderamente, en la forma en que las describe ahí dan risa, pero sí evidentemente mueven a la reflexión, lo que escribió, por ejemplo, sobre el que un expresidente mexicano, la familia de él se llevaron a un perro, hasta al perro se llevaban en los viajes, se lo llevaron, pero no podían entrar con ese perro allá al país donde fueron, estamos hablando de López Portillo, y entonces tuvieron que regresar al perro en el avión, enviarlo de regreso a México porque se podía provocar un escándalo internacional, imagínense un perro en un avión en un viaje transcontinental, esas eran las cosas que sucedían en el México de aquellas épocas y que siguieron sucediendo durante muchos años, hasta en la actualidad que ya hay una conciencia diferente, hay una forma de actuar un tanto diferente de aquellas cosas, de aquel dispendio, de aquellas cuestiones faraónicas que hasta hace muy poco tiempo, digamos el sexenio anterior, se llevaban este tipo o se hacían este tipo de cuestiones, entonces esas dos obras, esa obra de Tragicomedia Mexicana 1 y 2, pues se las recomiendo, se las súper recomiendo a todos los que se interesan en esto en su país, y luego también hay una cosa que a mí me dejó verdaderamente anonadado ayer, pasmado, fue que se atrevieron a decir unos personajes ahí comentócratas, unas gentes de, digo yo totalmente también deschavetados, se atrevieron a decir que la candidata de la alianza era como una especie de, ahora a partir del discurso que dio el domingo pasado, era una especie de Kennedy latinoamericano, qué tontería comparar a JFK y la historia, como quiera que sea, la historia de este extraordinario personaje de las épocas del 60, y bueno pues en conflictos políticos de muy alta, de muy alto nivel, estos conflictos que hubo en aquellas épocas, cómo se les ocurre también pensar o comparar a JFK con esta señora, no, no por, no por, no estoy hablando en el sentido denostativo, sino no hay ninguna comparación, no hay punto de comparación entre un discurso y otro, entre una forma de ser y otra, ¿por qué no podemos tener nuestra originalidad en estas cosas? ¿por qué tenemos que estar comparando con otras gentes? Y sobre todo en tal desproporción, bueno pues estos también podrían ser, podrían considerarse enigmas sociales, pero vamos a dejar este, estos asuntos y vamos a continuar y vamos a ir entrando de lleno a lo que es nuestro programa de hoy, un programa que les prometo que les va a dejar reflexionando, que los va a dejar pensando, les va a dejar considerando muchas cosas que de repente se nos olvidan porque se vuelven a veces cotidianas las cosas, o se vuelven ya como una especie de productos comerciales, muchas de las cuestiones que eran prácticamente sagradas en algunos momentos, o algunas otras que eran a nivel digamos de una especie de, que tenían una especie de halo revolucionario, una especie de halo místico en muchos sentidos, de repente se han convertido y se están convirtiendo en productos comerciales, como que el utilitarismo absorbe hasta este tipo de cuestiones, el utilitarismo de este tipo de sociedades en las que vivimos nosotros actualmente, y se nos convierten como en productos comerciales algunas de las grandes hazañas humanas, algunas de las cuestiones que nosotros como individuos hemos valorado en ese sentido, como como grandes ejemplos, grandes hazañas humanas o como algo prácticamente y casi sagrado, pero bueno pues vamos a entrar en materia, saludamos a Irma Domínguez que ya está esta mañana con nosotros, saludamos a Pepe Barrera también que ya está esta mañana con nosotros, y vamos a ir entrando, vamos a ir entrando en esta en materia aquí en su programa Mundo Enigma, con estos grandes enigmas, con estos grandes misterios, estimados amigos, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural, saben ustedes que cada miércoles está su amigo y servidor Tomás López, como en esta mañana, les decía el 17 de enero del 2024, donde quiera que se encuentren ustedes, donde quiera que estén, les enviamos un afectuoso saludo, un abrazo, y vamos a vamos a nutrirnos mutuamente, yo los invito a que participen con sus comentarios en el chat, para que se enriquezca el programa, vamos a abrir de par en par las puertas de esta mansión del misterio, le vamos a pedir a Gwendoline Ruggerio que nos haga favor de abrir esta mañana la mansión del misterio, para la que nos haga favor de abrir el mundo de las otras realidades, para ponerlas frente a ustedes en tela de juicio, esta mañana le toca el turno a un tema de gran polémica, que es controvertido, les decía, pero sumamente reflexivo por demás, seguramente ustedes habrán de haber escuchado en algún momento de el libro de Apocalipsis de San Juan, donde se habla de los siete sellos del Apocalipsis, se dice que cuando estos se hayan roto, todos y cada uno de ellos comenzará el juicio final, no sé ustedes qué opinen sobre esto, si han escuchado, si no han escuchado, pero seguramente lo han escuchado, y han estado atentos a este tipo de cosas, situados en el Apocalipsis, el libro final de la Biblia, de la Biblia, perdón, nos enteramos de lo que se describe ahí, algunos se han enterado, a lo mejor por algún programa, por alguna película, por algún comentario, que han hecho gente cercana a ustedes, o amigos o compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Como siempre sucede, este es un libro, digamos, que describe una serie de eventos proféticos, que marcarán el fin de los tiempos, entre ellos se encuentran los siete sellos, un misterio que ha cautivado la imaginación de creyentes y no creyentes, por igual. Esto viene en el capítulo 5 de este libro del Apocalipsis, Juan es quien lo escribe, San Juan de los, de los, de estos evangelistas, él escribe el Apocalipsis, es el autor de este libro, y describe un rollo sellado con siete sellos, y dice que sólo el Cordero de Dios, que como lo sabrán aquellos que son católicos, es el avatar crístico, es Jesucristo, él es quien es digno de abrirlo, pero esto tiene un porqué, no se prejuicien, y no piensen que este programa va a promover algún tipo de adoctrinamiento, nada de eso, recuerden que su servidor y amigo, quien les habla, Tomás López, en congruencia con el contexto de este programa, sólo es para exponer los hechos, para dar testimonios e información, y ustedes amigos de Mundo Enigma, son quienes toman los frutos mediante la reflexión, y agradecemos su amable atención a estos temas, y vamos adelante con todos estos misterios, en este hermoso viaje de la conciencia hacia las otras realidades. Se dice en este texto que a medida que Jesucristo, el gran avatar que llega a traernos una enorme enseñanza, no se prejuicien, recuerden que lo importante en estos temas es la enseñanza, no es cuestión de adoctrinamiento, como todos estos personajes de los místicos, estos que nos hablan de otro reino, recuerden aquellas palabras donde decía este avatar, mi reino no es de este mundo, recuerdan, él abre cada sello, y se desencadenan eventos apocalípticos, que van aumentando de intensidad, y vamos a ver el sello inicial, el primer sello, es un jinete en caballo blanco, este sello revela al jinete sobre un caballo blanco, el jinete representa la conquista y el engaño. ¿Cómo hemos sido las civilizaciones, cómo hemos ido siendo conquistadas, ya no con guerras, sino con a través del engaño? ¿Qué es el engaño? Una de las fábricas más grandes de engaño es la publicidad. Sí, amigos de Mundo Enigma, la publicidad que se hace en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, está basada en el engaño. Vean ustedes, hay muchos textos sobre esto, sobre la publicidad, la famosa publicidad subliminal. Entonces, bueno, pues vamos, las civilizaciones actuales, estamos siendo a diario bombardeados, y muchas veces hipnotizados, por lo que dicen los medios convencionales de comunicación. Sirva esto para reflexionar en cómo se nos van generando o se nos van alimentando costumbres, hábitos que convienen obviamente a las grandes empresas. A nosotros a veces nos hace la vida más fácil este tipo de cosas, pero generalmente nos adormece en otros sentidos. El segundo sello es el jinete del caballo rojo. Se dice que al abrirse el segundo sello, aparece un jinete sobre un caballo rojo. Este jinete representa la guerra y la violencia, y no ha dejado un solo siglo de haber guerra y de haber violencia. La violencia ha estado ahogando a la humanidad desde siempre, ¿no? Desde, desde, pero ya es tiempo de que despertemos de esta, de este letargo, y busquemos alternativas espirituales para salir de ese reducto en el que nos ha metido la violencia. Hay que buscar ser más amables con nuestros semejantes, hay que educar a los hijos para que no le hagan bullying a los demás en las escuelas. Ya se habla, ya se ha avanzado en cierto sentido en estas cosas, pero aún no lo suficiente. La violencia sigue estando presente. Las cosas se siguen, y en muchos casos y en muchos sentidos, arreglando con un arma en la mano, con insultos en la boca, en la garganta, con, con este, con prepotencia, con, con gritonería, con todo ese, con altanerías, con fantocherías, con todo este tipo, con todo este cúmulo, este conjunto de prácticas totalmente insanas y alejadas del desarrollo espiritual que tenemos y que tendríamos que tener los seres humanos. Este, el, el, se dice en este texto que a medida que el gran avatar crístico que Jesucristo llegó a traernos una gran enseñanza como todos estos personajes místicos, nos, nos, nos irá sacando adelante, les decía. En el tercer sello se habla del jinete del caballo negro. El tercer rollo, el tercer sello, revela un jinete sobre un caballo negro. Este jinete representa el hambre y la escasez. y que ha generado el hambre y la escasez en este mundo la enorme desigualdad económica, el que muchos se agandallen a través de las, de las, de sus empresas, de este tipo de cosas. que quieran obtener ganancias fuera de toda proporción y cada vez más y más y más y más que estén mordidos por la ambición y que vayan generando mayor desigualdad económica y que se opongan a políticas sociales que lo que pretenden es equilibrar el sentido de la sociedad, equilibrar la sociedad en su conjunto porque la sociedad es un conjunto de personas, no es un grupo de individualistas que estén impulsados por ambiciones egoístas y que depauperen y precaricen a los demás, como ha sucedido en estos regímenes o regímenes políticos que sean cernidos, sobre la humanidad y que se han tratado de conservar por aquellos que han que 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 han generado esta enorme desigualdad. Saludamos a Paulo Rodríguez en que nos está haciendo favor de vernos a Irma Domínguez ya la habíamos saludado a Pepe Barrera que siguen aquí con nosotros y les decía y este y entonces en la sociedad es un conjunto de pluralidad total no entonces estos grupos de poder estas gentes que han generado la que han generado la desigualdad quieren moldear y modelar a la humanidad, a la civilización actual como a ellos les parece y entonces generan también la violencia en contra de aquellas personas que son diferentes. Hoy mucha gente ha despertado, ya tenemos todos estos asuntos de la diversidad sexual, los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos humanos, todos estos derechos hay que cultivarlos más y dejar a un lado esta visión miope que tienen ciertos grupos de poder pensando que pueden y deben dirigir a la humanidad. Entonces, esos son los jinetes de la violencia, de los que quitan la paz de la tierra, los que generan el hambre y la escasez. Si no fuera por los empleados, las grandes empresas no se moverían, entonces traten mejor a sus empleados, remunerenlos mejor, no los vean como enemigos, veanlos como sus socios y no nada más de membrete o de nombre porque ahora se ha dado en ciertas empresas de llamarles socios a los trabajadores de las empresas, pero no les aumentan los salarios, entonces un socio que no gana al parejo de los demás pues no es realmente un socio, es nada más un mote honorario, un ingreso psicológico el que se les da. Entonces, bueno, el siguiente sello y digamos con una balanza en la mano el jinete anuncia el precio del trigo y la cebada que se elevará, mientras que el aceite y el vino se venderán a precios exorbitantes. Es decir, este jinete, este tercer jinete es la desigualdad y lo estamos viendo pautado en estas épocas de la humanidad. El cuarto jinete es el jinete del caballo amarillo, el cuarto sello presenta un jinete sobre un caballo amarillo, representa la muerte y las plagas. Y bueno, pues estamos llenos de muertes, de plagas, no necesariamente, pero hay y ha habido pandemias. Se le da el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y fieras a este cuarto jinete. En el quinto sello aparece el mártir de los santos. Al abrirse el quinto sello, Juan ve las almas de los mártires que fueron asesinados por causa de la enseñanza espiritual y del testimonio que estos dieron. Claman a Dios pidiendo justicia y preguntando cuánto tiempo más tendrán que esperar, ¿no? Esta gente que pone todo su esfuerzo por equilibrar a la sociedad, por hacer de este un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo más equilibrado, en suma un mundo mejor, bueno, pues estos personajes son atacados por esos grupos de ultrapoderosos. El sexto sello trae consigo una serie de cataclismos. El cielo se oscurece, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen sobre la tierra y un gran terremoto sacude el planeta. Las montañas y las islas se mueven de su lugar y los hombres buscan refugio en las cuevas y en las rocas. Aquí estamos viendo cómo se han venido y ustedes están viendo que ha habido muchos cataclismos últimamente, ¿no? Y no quiero decir que ya estemos en camino a esto, pero son signos, son distintivos, son señales de que tenemos que cambiar nuestra perspectiva humana sobre todo, ¿no? El séptimo sello equivale al silencio en el cielo, trae un silencio en el cielo por media hora. Este silencio es una señal de la gran tribulación que está por venir. Los siete sellos del apocalipsis son un misterio que aún no se ha cumplido y que, sin embargo, nos advierte de los eventos que van a marcar, según esto, el final de los tiempos. Esto, les decía yo, amigos de Mundo Enigma, es una llamada a la reflexión y a que nos vayamos preparando para lo que se consideraría o se considera como el juicio final. Y luego, después de este gran silencio, después de que se abra este séptimo sello, dice el apocalipsis de San Juan, vendría una gran tribulación y el reparto secreto. Los creyentes, hay una especie, ustedes habrán escuchado en algún momento que vendrá un rapto, el rapto secreto, le llaman ellos, donde los creyentes se irán de este planeta y sólo se van a quedar los no creyentes, es decir, los que no han evolucionado. Si vemos algunas de las tradiciones y enseñanzas antiguas, este planeta, amigos de Mundo Enigma, saludamos al licenciado Jorge Núñez que está esta mañana aquí con nosotros, le enviamos un afectuoso saludo. Este planeta, es por decirlo a grandes rasgos y ya lo hemos hablado también aquí, es un planeta de castigo. Recuerden los mundos, el mundo número uno es el mundo del absoluto, es donde vive el poder superior, Dios, como ustedes conciban a esta energía creadora del universo, todas las galaxias son el mundo número dos y está regido por tres leyes. El mundo siguiente es nuestra galaxia y está regido por seis leyes. A continuación, nuestro sistema solar que está regido por doce leyes. Luego, el sistema planetario donde habitamos todos los planetas que están regidos por veinticuatro leyes. Y al final, la Tierra que está regida por cuarenta y seis leyes y la Luna que está regida por noventa y seis leyes. Así que estamos bastante densificados. La Tierra es sumamente densa. Por eso les digo que nuestro planeta es un planeta de castigo. Sí, amigos de Mundo Enigma, mientras estemos bajo el mando de más leyes, es más problemática y más densa la existencia. Si no, pregúntenle a un militar, por ejemplo, nosotros somos civiles, nosotros estamos bajo las leyes, los códigos y leyes que se han implementado en esta sociedad. Tenemos los derechos de la Constitución, etcétera, etcétera, y las leyes que de ella emanan. Pero los militares están bajo esas leyes y bajo las leyes militares. Ellos tienen que cuidarse de no infringir un mayor número de leyes de las que nosotros... Es como un ejemplo, ¿no? Las que nosotros, los simples mortales, es las leyes bajo las que estamos. Así las cosas, queridos oyentes, a esta especial narración que estamos haciendo, radiofónica, del enigma de los siete sellos del apocalipsis. Y nos estamos sumergiendo en el capítulo quinto, una versión fascinante y misteriosa, según San Juan aclarando antes, que para comprender una religión o estos aspectos de la religión, se necesita también considerar y tener algún conocimiento de diversas ramas, ¿no? Del análisis paleográfico, de la cuestión antropológica, sociológica. Por eso hablaba yo también de cuestiones sociales, histórica, geográfica. Es decir, sin comprender el contexto sociocultural, no se puede dilucidar el mensaje espiritual contenido en los libros sagrados. Saludamos a Wichita House. Nos da mucho gusto que esté también ya en esta transmisión, escuchándonos y compartiendo con nosotros. Les decía entonces que se necesita conocer diversas ramas antropológicas, sociológicas, históricas, para comprender el contexto sociocultural. Y no se puede dilucidar el mensaje espiritual sin estos apoyos, ¿no? Lo que está contenido en los libros sagrados de las diversas religiones. Así que vamos a continuar abriendo la mansión del misterio para que vayamos introduciéndonos en este enigma y misterio tan polémico e intrigante que se dice desde la perspectiva de un sistema de conocimiento de los más fregones que se han desarrollado en esta humanidad que fue escrito desde el Centro Emocional Superior. Recuerden que los centros de comando de nuestra estructura humana tienen su parte inferior y su parte superior, ¿ok? Bueno, miren, vamos rápidamente a recordar, porque esto lo hemos hablado en otros programas, a recapitular un poco, que nosotros tenemos un centro intelectual y tenemos su parte inferior y su parte superior. Un centro emocional, cuyas partes son la emocional superior y la emocional inferior. ¿Cuál es la emocional superior? Las emociones sublimadas y cuál es la inferior, las emociones negativas. Entonces, este tipo de textos, sobre todo este del Apocalipsis de San Juan, fue escrito desde el Centro Emocional Superior. Para comprenderlo tenemos que sublimar nuestras emociones para poder entender este tipo de lenguaje. Si no, de otra manera, vamos a pensar que son puras tonterías o nos vamos a quedar atorados ahí, ¿no? Está el centro intelectual, el centro motriz, el centro instintivo y el centro sexual. Son los cinco centros de comando que operan nuestra estructura humana. Para entrar ya más a fondo en este tema, vamos a irnos a un corte de estación y regresando reflexiones sobre esto que les he dicho de nuestro centro emocional, que tenemos que sublimarlo para poder entender los mensajes espirituales y vamos a entrar de lleno ya al terreno del apocalipsis este de los siete sellos y vámonos a un corte de estación y regresando vamos a continuar para terminar este gran tema. En un momento estamos con ustedes. ¡Gracias! El horario de atención es de lunes a viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. No lo pienses más y saca tu cita ahora mismo. Tramita o renueva tu pasaporte. Recuerda, no importa de qué municipio o alcaldía vengas, aquí podrás realizar tu trámite. El trámite tiene un costo adicional de ciento cincuenta pesos que debes pagar en la Tesorería Municipal. En ese estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al cincuenta y siete cuarenta y tres cuarenta y tres. Estamos para atenderte. En esa la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, y estamos listos para entrar en el fondo, hasta el fondo de esta siete sellos. Vamos a ver cuál es el trasfondo de toda esta información que nos dejaron las civilizaciones más antiguas de la humanidad. estamos hablando de uno de los textos más leídos y más antiguos de todos los tiempos. Bueno, pues les decía que ahora nosotros podríamos inferir que también existe la posibilidad en este tipo de informaciones de la mano de la logia o las logias negras, porque siempre han existido personajes cuyo principal objetivo ha sido el controlar, el manejar, el obtener poder sobre el resto de la humanidad. Bueno, vamos a entender primero que es una logia. Una logia es un lugar donde se habla, donde se razona y se estudia sobre materias dadas. Y en las logias se platica, se razona y se estudia sobre estos asuntos. Entonces, puede ser que estos individuos manipulen a su favor toda esta clase de conocimientos que nos han sido heredados y se desvirtúen con el paso del tiempo. Ahora, imaginemos lo siguiente, queridos amigos. Nos encontramos en el cielo, así como lo escuchan. El cielo no es en el sentido físico. El cielo es un lugar, el lugar más alto de la conciencia. Estamos ante el trono de Dios, rodeados de una multitud de seres celestiales. Por cuando entramos a esos mundos superiores, a través del desarrollo espiritual, del desarrollo de nuestra conciencia, vamos a encontrarnos con entidades de los mundos superiores. Entonces, en la mano derecha de quien está sentado en el trono del nivel más alto de la conciencia, hay un libro cerrado con siete sellos. Nos describe la búsqueda de alguien que sea digno de abrir y romper sus sellos. En ese instante, en ese momento, puede aparecer, por ejemplo, un ángel que proclama con fuerza y hace la pregunta ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, parece ser digno de esto. Y entonces, nadie, nadie en el cielo, ni en la tierra, es digno de esto. Y en ese momento de incertidumbre, uno de los ancianos consulta a Juan, anunciando la llegada del león de la tribu de Judá, la raíz de David, quien ha vencido y es digno de abrir el libro. Y aquí, en medio del trono y de los seres celestiales, aparece un cordero, como inmolado, con siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, los siete espíritus enviados por toda la tierra. Entendemos, estimada audiencia, entendamos que este entendimiento debe hacerse a través de lo simbólico. Por eso les decía que se tiene que conocer diversas disciplinas. Ahora, recordemos que también en este rubro de los símbolos son, todo esto debe ser de acuerdo al contexto. Por ejemplo, esotéricamente los cuernos son símbolos de poder y los ojos son de los deseos. Pero en el caso que hoy nos ocupa, los cuernos y los ojos representan los siete espíritus enviados, los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, el Espíritu Santo de Dios con todo poder en toda época y con pleno entendimiento para ver lo que hay en el corazón de hombres y mujeres en cada momento, en cada edad del tiempo. Por eso el cordero está en medio del trono y a la diestra de Dios Todopoderoso. Este cordero simboliza, allá saben, al avatar crístico, a Jesucristo. Él es el cordero de Dios. Lo dicen incluso en las misas religiosas. Se acerca al trono y toma el libro de la mano derecha de Dios en este momento. Esto quiere decir que si nosotros seguimos la enseñanza, podemos acceder al nivel más alto de conciencia y entonces aprender mucho más de lo que hemos aprendido en toda nuestra vida en unos cuantos instantes. La multitud en el cielo dice, estallan cantos y alabanzas los veinticuatro ancianos y los seres vivientes se postran ante el cordero, cada uno con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, las oraciones y la meditación y la depuración de nuestra alma son elementos indispensables para que nosotros podamos alcanzar el nivel más alto de la conciencia. Hemos hablado amigos en algunas ocasiones aquí en su programa Mundo Enigma sobre lo que son dos leyes creadoras de todo evento en este universo. Una de ellas es la ley de tres y la otra es la ley de siete. La ley de tres es creativa, las triadas son creativas, como por ejemplo padre, hijo, espíritu son creativos, son fuerzas creadoras. Las leyes, la ley de siete es una ley ordenativa, así que el siete tiene un enorme poder simbólico, aquí habla de siete cuernos y siete ojos. Estas cosas sin conocimientos previos difícilmente podríamos entenderlas o aterrizarlas para nuestra pobre comprensión. Esto de los siete sellos nos indica que es un proceso que nos llevará a una escala de otra índole, nos meterá en escalas de otras índoles. Lo que sucede en este enigmático texto de San Juan, el cordero comienza a abrir los sellos uno por uno desatando eventos significativos en la tierra. Este capítulo nos revela la soberanía de este avatar de Cristo, la era de Cristo y el papel crucial de la enseñanza crística, pues para no personalizar la era de la enseñanza crística y el papel crucial que desempeña en la historia redentora, en la redención de la tierra, o quizá sería mejor de nuestra especie, que probablemente está cayendo en la degradación. ¿Qué podríamos entender como degradación? Que la humanidad haya perdido su propósito, su misión esencial. Fíjense, que haya perdido la humanidad, su propósito y su misión esencial. Pregúntense ustedes cuál es el propósito de la humanidad y cuál es la misión esencial de nosotros. Todo esto lo habla el capítulo 5 de Apocalipsis según San Juan. Ahora es importante señalar que la interpretación esotérica de estos textos bíblicos, incluyendo el libro de Apocalipsis, puede variar ampliamente y va a depender de las creencias y perspectivas que cada uno de nosotros tiene. Haremos una interpretación esotérica general del primer sello del capítulo 5 del Apocalipsis según San Juan. El primer sello, como se describe en el libro de Apocalipsis, se refiere a la apertura del libro sellado por el Cordero, simboliza la revelación de los misterios divinos. Aquí está la interpretación esotérica. Tomamos en este caso cada elemento para interpretar. Vamos, pues, amigos, amigas y amigues a tratar de interpretar esto. El libro sellado representa que ahí está la sabiduría y el conocimiento culto y que sólo puede ser revelado por una comprensión más profunda y espiritual, es decir, por alguien que ya haya desarrollado una conciencia superior. ¿Y a qué me refiero por superior? Que esté obteniendo un contacto más consciente con Dios, con el Todopoderoso, con el Creador, con el Poder Superior, o como ustedes lo quieran nombrar, con esa entidad creadora de todo y todas las cosas en este universo. Si ya ha habido un despertar de conciencia, si ya ha habido un despertar espiritual en su vida, amigos de Mundo Enigma, bueno, pues, ustedes podrán ir entendiendo mejor lo que hay en este primer sello. Por eso está sellado el libro, porque es un libro del conocimiento verdadero y la verdadera sabiduría, amigos de Mundo Enigma. El elemento, digamos, siguiente son los sellos que aluden los sellos. Estos siete sellos son los que cierran el libro y nos simbolizan diferentes niveles de conciencia o dimensiones espirituales. Recuerden que hace unos minutos les decía que la ley de siete es una escala de un proceso infinito como es el espiritual. Y podremos poner un ejemplo muy sencillo para que entiendan ustedes de lo que se trata. Si nosotros ponemos una escala musical, vamos desde la nota más baja, desde las notas más bajas hacia las notas más altas y al terminar una primera escala, vamos a brincar a una siguiente escala más aguda, más alta, una escala mayor, una escala más alta. Bueno, es que no mayor en la cuestión musical es otra cosa, pero vamos a entrar a una escala más alta. Recuerden todas las escalas en medio de las que vivimos. Por ejemplo, ¿cuántos días tiene la semana? Siete días es el término de un ciclo y entramos en otro ciclo distinto y cada vez que llegamos o que se multiplican siete veces esta escala, siete por siete, cuarenta y nueve, cada siete años vamos cambiando nosotros completamente de toda nuestra estructura biológica, todas nuestras células se van cambiando cada siete años, se van renovando. Siete, dice Wichita House, sostenidos. Sí, bueno, tenemos las escalas naturales y tenemos escalas íngaras, chinas, rusas, diatónicas, etcétera, etcétera, que incluyen los sostenidos y todas estas cosas, pero bueno, estamos hablando de escalas naturales. ¿En cuántos días se dice, por ejemplo, en los textos bíblicos que Dios creó al mundo? Pues en siete días. Entonces, ¿cuántos son los grupos de elementos de la tabla periódica? Son siete grupos de elementos y así podemos nombrar siete las escalas, esta escala, este misterioso número que genera todas estas escalas, pero no quiero hacerlos mucho, no quiero que se vayan a enredar con este asunto, pero el siete sí nos va a ir dejando en escalas distintas, en escalas más altas cada vez, ¿no? Cada vez que cumplamos nosotros con alguna de estas, cada vez que vayamos creciendo, pues espiritualmente vamos a entrar a dimensiones mayores y con mayor compromiso. Por eso, por eso mucha gente no le quiere entrar a estas cosas. Ahora, la apertura de estos sellos revela de maneras, así de manera sucinta, lo vamos a decir, gradualmente los misterios divinos y el propósito cósmico. Sabemos, amigos de Mundo Enigma, cuál es el propósito, nuestro propósito en este mundo y cuál es el propósito de este cosmos, ¿cuál es el propósito de este cosmos donde vivimos? Lo entendemos, lo sabemos, lo han meditado de este cosmos de la naturaleza que nos rodea, hablando en la mayor profundidad a la que llegue nuestra imaginación con el apoyo del conocimiento, de esos conocimientos que hablamos anteriormente. ¿Sabemos cuál es este propósito? Bueno, pues en otro sentido se habla también en el tercer sello, abriendo el tercer sello, el Cordero del Cordero, que es este personaje, este avatar, la enseñanza de Crística, representa la naturaleza divina y redentora, esa energía que proviene de lo más alto. Su papel crucial en la apertura de estos misterios, indicando que sólo a través de la conexión con lo divino se puede comprender plenamente los secretos espirituales. Entonces necesitamos una elevación espiritual, necesitamos una elevación de esta energía en nuestro ser para poder hacer contacto con lo trascendental. En estado ordinario, en el estado en el que estamos cotidianamente, es muy difícil que podamos hacer contacto con estas verdades espirituales altas. En el cuarto sello, la referencia al león de la tribu destaca la fuerza, la majestuosidad, surgiendo de este mundo espiritual y sugiriendo que la revelación exotérica conlleva un poder transformador y una autoridad divina. Ahí se muestra la presencia de un poder superior capaz de transformar todo en este universo y aquel universo, aquel al que no tenemos acceso. Esas otras realidades que son planos a los que somos completamente ciegos. Solo este poder nos devolvería la vista para caminar esos terrenos evolutivos ignotos para la mayoría de nosotros, los simples mortales. Si abrimos nuestros ojos espirituales, podríamos ver con mayor claridad el universo, los dioses y todas esas cosas. Decía aquel poeta William Blake, decía que nosotros si limpiáramos nuestra percepción, podríamos ver el universo tal como es. El quinto sello, vencer y abrir, el hecho de que el cordero vaya venciendo, simboliza la victoria sobre las limitaciones humanas y las fuerzas diversas, este acto de vencer, capacita al cordero para abrir los sellos y permitir el acceso a la sabiduría espiritual. Esto es en cierta forma lo que se decodifica el gran Joseph Campbell. Esto es una de las características del héroe en aquel fabuloso texto del héroe de las mil caras, cumplir el destino y vencer a la muerte. Y tenemos así los, el resto de estos sellos tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Entonces, en el apocalipsis de San Juan, está simbolizado este apocalipsis por la prostituta de vestido escarlata. Lejos de asegurar la perfección de la obra, esta ramera disfrazada justamente con los oropeles reales, todo lo que les decía de aquellas gentes que están abocadas a generar la desigualdad y a consumirse en medio de la codicia de los oropeles reales, atrae las impurezas y no alimenta a nadie sino a ella misma. Esto es el egoísmo más rampante. Así, todo corre el riesgo de fijarse en un éxtasis sin participar más en la evolución de la naturaleza y sometido únicamente a una lenta degradación. Los filósofos insistían sobre la necesidad de apresurarse lentamente y de seguir las vías de la naturaleza. La aparición de la prostituta escarlata siempre significa que uno se ha alejado de los caminos naturales. Así que debemos reiterar nuestras advertencias. La tentación será mayor para los que practican una ciencia sin conciencia. Y no hablamos aquí sino de conciencia moral. Siempre es peligroso objetivar aquello que se toca de creerse amo de fuerzas ciegas en el interior de estructuras inertes. No existen fuerzas ciegas en las estructuras inertes de lo que es el mundo material. Y con esto, amigos de Mundo Enigma, nos despedimos esta mañana haciéndoles la invitación a que sigan con la oferta cultural de Radionesa, a que visiten nuestros canales Espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVox y Spotify. Que escuchen nuestros podcasts, compartan la transmisión, denos like y Dios mediante. Nos vemos la próxima semana. Su amigo y servidor Tomás López se despide de ustedes esta mañana agradeciéndole a Wendolin Ruggerio que estuvo en la producción y los controles. Hasta la próxima, amigos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nesihualcóyotl. Gracias. Gracias.